El Príncipe de Corazán Cuando se fue a la guerra, 300 camellos llevaron utensilios y platos para su cocina. Un día fue hecho prisionero por el califa Ismail. Pero la mala suerte no le quita el hambre a una persona. Y cuando Amir vio acercarse al cocinero jefe, le pidió al buen hombre que le preparara una comida. El cocinero tenía tan solo un trozo de carne que había puesto en una cazuela al fuego. Luego fue a buscar unas verduras para dar un poco de sabor al estofado. Un perro vagabundo olió la carne y puso su hocico en la cazuela. Entonces sintió el calor del fuego. Retrocedió de repente. Pero fue tan torpe que su cabeza quedó atrapada en la cazuela y salió corriendo en pánico, incapaz de deshacerse de ella. Al verlo, Amir estalló de risa. —¿Por qué te ríes cuando tienes motivos para estar triste? —preguntó el oficial en guardia. Amir le mostró el perro escapando veloz del campamento y dijo. Me río al pensar que esta misma mañana fueron necesarios 300 camellos para transportar mi cocina. Y ahora un perro es suficiente para llevárselo todo. Amir se contentaba con no perder el ánimo. A pesar de que atravesaba uno de los peores momentos de su vida. Y deberíamos admirar su buen humor. Si él pudo bromear en tan serias dificultades. ¿No podemos nosotros sonreír frente a pequeñas preocupaciones? Amir le mostró el perro escapando. Amir le mostró el verbo. Amir le mostró el perro escapando. Gracias por ver el video.